Si supieras que aún en mi noche pronuncio tu nombre que aún en mi mente y yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada después de darlo todo en el amor Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona que a veces el orgullo nos hace volar por alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor que jamás habrá nadie igual que tú que me dé tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos que jamás habrá nadie igual que tú que me haga sentir como lo hacías tú mi dueña en el amor No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que esto me fuera a partir el corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo a hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti ¿Cómo no darte mi amor? Si ya te di mi vida ¿Cómo callar tu nombre? Si el corazón me lo quita Si el corazón me lo quita Niño, si estoy en tus brazos Hasta me duermos y le abrazo Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y esa se haré en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame, es todo lo que quiero, bésame Permíteme recordar tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Y que en la noche siempre sueñes con mis besos Y en la madrugada te levanto buscando mi cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame, es todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recordar tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Digo cosas, te miro, tal vez, hablo conmigo No uso tu nombre, despierto, me enojo sin tener motivo La arena del mar te calqué, pero la brisa Borro tu figura y hoy queda Recuerdos que me hacen herida Con poco y escribo canciones De brisa entre dos corazones Lo quito del mundo del tiempo Soy pesado de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo cremar de pasiones Quizás este es solo el comienzo De este infierno de amor que es de mi corazón Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito a ti Será que es la tristeza que me enreda en tu presencia Volveré a seguir Será que te amo tanto que no puedo resistir Y me amo que tú no estás Será que me has dado el corazón Será que estás dañido tanto amor Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siéntelo así yo y la nostalgia de no verte jamás Como decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha dejado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de tenera y de dolor Es un amor que mata Dame tan solo la esperanza de que volverás Tu recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire al respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño